Corría el año de 1896 y el periodista estadounidense Richard Harding Davis visitaría Honduras en un viaje para conocer las tierras centroamericanas y venezolanas. En su recorrido por el país, Davis menciona algunas particularidades del actuar de los hondureños que lo hicieron sentir como un ciudadano indeseable. Y varias veces leyendo sus observaciones sobre el viaje, no pude evitar sentirme algo molesta con su forma de percibirnos, aflorando cierta sensación de orgullo y como queriendo justificar la forma de actuar de mis hermanos del pasado. Esta no sería la última vez que leería cosas sobre mi pueblo con las cuales no me sentía para nada a gusto. De hecho, hay muchos videos en redes sociales hablando de lo que hace a un verdadero hondureño con las que me cuesta estar a favor. Desde que estaba en la escuela, recuerdo relacionar eso de ser hondureño con tener un vocabulario tosco, saber bailar punta, que te gustaran las baleadas, vestirte de traje típico en la escuela, hacer murales con los símbolos patrios, conocer las ruinas de Copán o saber que teníamos un gran arrecife de coral. De hecho, esta imagen de Honduras está tan reforzada que si buscamos en Google identidad cultural hondureña, notamos que los mismos conceptos se repiten una y otra vez. Siempre he sentido conflicto con la imagen tan rígida que tenemos de la identidad nacional, ya que conforme aprendo de otras personas y estudio o visito diversos sitios, me doy cuenta que la definición de hondureño es mucho más rica y compleja de lo que creemos. Quizás lo único que hace falta es aprender a mirar un poco más allá, y es ahí donde entra en juego nuestro patrimonio cultural. El patrimonio cultural de una nación es el conjunto de bienes intangibles y tangibles que le dan un valor histórico al territorio, definen la forma en que la cultura ha hecho posible la interacción humano-naturaleza y con ello nos brinda una identidad. Dentro del patrimonio se incluyen todas las instituciones sociales, legales, religiosas, la lengua, la cultura material, inmaterial, artística y científica. Comúnmente suele confundirse el patrimonio cultural con el folclore y el arte. Sin embargo, este tiene particularidades propias de un espacio donde se unen las ciencias sociales y las humanidades, en especial la historia, la antropología y la arquitectura. Es decir que, si bien el arte y el folclore en todas sus expresiones forman parte de nuestro patrimonio cultural, también podríamos incluir esos edificios viejos y sus centros históricos, las calles empedradas, los puentes, plazas y parques, las técnicas de construcción en toda su diversidad, los restos arqueológicos y paleontológicos, la imaginería, tallados y decorados dentro de las iglesias y hasta las casas, la gastronomía, las ferias, los relatos orales, los archivos y bibliotecas públicas, además de un largo etcétera. Hasta elementos tan particulares de la naturaleza como las montañas, los ríos y los árboles, al significar algo para la comunidad, ayudan a complementar su patrimonio cultural. Por ejemplo, para quienes vivimos en Tegucigalpa, es normal saber que el Guanacaste no solo es un tipo de árbol, sino que es un sitio ubicado en el centro histórico que tiene mucha tradición e historia. Casos similares son el Cerro del Picacho como referente geográfico y sitio donde se ubica una de las esculturas más representativas de la ciudad, o el Río Choluteca, pues es un elemento natural que se encuentra asociado al desarrollo de Tegucigalpa y Comayagüela. El patrimonio cultural nos permite conocer y entender un sitio y su historia, nos ayuda a sentirnos parte de un espacio y de la comunidad, ya que evidencia los cambios de nuestra sociedad, aporta a nuestra educación y reflexión, mostrándonos los aprendizajes de nuestros antepasados, con lo que podemos explicar cómo hemos llegado a este presente. Es en el patrimonio cultural donde al fin podríamos encontrar eso de qué es ser hondureño, y nos daríamos cuenta que no es nada homogéneo ni estático. Las identidades varían según la región, el departamento y el municipio del cual proviene la persona. De ahí que ser hondureño para un olanchano no sería igual que para un ceibeño o un cholutequense, y menos para un lenca, un shorty y un misquito. Honduras está compuesto de muchas honduras y todas esas percepciones están bien, porque nos enriquecen y en conjunto nos podrían brindar una imagen más completa de nuestra verdadera identidad nacional, alejándonos un poco de estas ideas tan monotonas y hasta estereotipadas. ¡Gentes! Soy Siris y esto es Colectivo Re. Si te gusta el video, regálanos un like y coméntanos cuáles son esas cosas con las que más te identificas de tu comunidad. Realmente nos encantaría conocer tu opinión. Este es el primero de una serie de videos que estamos planeando donde abordaremos el tema del patrimonio cultural hondureño. Así que suscríbete para mantenerte al tanto, ya sea a nuestro canal o a nuestras redes sociales. Será hasta la próxima semana. ¡Besotes! ¡Adiós! ¡Besote!